De repente va por YouTube, así que... El día de hoy le pedí a mis subs más avesados que viven en Puente Camote Que me envíen audios explicando cómo lo dejaron en la total friendzone Ya que en cualquier momento hemos pasado, en algún momento de nuestra vida Todos hemos pasado por la friendzone Y si no, eres un gigachat o una persona que nunca se declaró O sea, un tímido, un uu Vamos a ver, primer audio Del 9... Ah, le decía el número de frente Daria, contestamente, chupo tu poto Pucha madre Este no Ok Ah, hay un bug en esta huevada que no me deja escuchar los audios A no ser que abran los chats por acá Eso me cagó la última vez, huevón A ver, voy a escribir este huevón Para que me estraga arriba Vale, y recién Ah, no, yo los escuchaba de la computadora O de acá, gente Mano, di los nombres para burlarnos Del cel, ¿no? Porque del computador no me deja, huevón No sé por qué A ver Silencio en la zarra En la zarra A ver Cómo le subo Ahí está todo, creo Pucha madre Ese no era Amigo, el video El audio de este dura un minuto O sea, me mandó un minuto para De puro pene Solamente para Para que me crea que era una anécdota A ver A ver Otro Otro, otro, otro A ver, a ver, a ver Tenemos A La verga Estos stickers La verdad es que acá no puedo robar Porque Este no es mi número oficial Tenemos A ver Mano, da mi pinga Pucha madre Todos los años van a ser así, huevón Mano, mi historia es Ah, vale, ahí está En el colegio Conocí una chica Esta chica Y yo Éramos amigos Muy buenos amigos Ya Después de un tiempo Yo me distancé de ella Por los motivos Personales Mayormente Es que yo Sobre pensaba mucho en las cosas O sea, literalmente Decía No Para que voy a seguir Hablando con ella Tiene otros amigos No sé qué Y bueno Un montón de cosas más Y literalmente Me sentía mayormente Un estorbo A su lado O sea Sentía que le estorbaba Y por eso Decidí alejarme Después de eso Yo arreglé las cosas con ella Y ella también arregla Las cosas conmigo Estuvimos Literalmente Un año Y tanto Si no me equivoco Son un año Y siete meses Estuvimos Ah, de novios Y ella Personales Motivos de la universidad Quiero creer Eh Me terminó No Porque ella estudia Ingeniería en Sistema Yo estoy en la carrera De Derecho Y bueno Eh Creo que fue mayormente Por la universidad Que me terminó Quiero creer Universidad Dice Pero me sigue doliendo Que me haya terminado Literal Porque Aunque No lo creas Yo he intentado De mil maneras posibles Para que Para poder volver Pero No, no, no No, pero si termina Ya Eh Ya no Ya por algo será O sea Ya que vas a hacer Mirate match Te recomiendo Mirate match O Farid Y Literalmente Hasta Hoy día Me sigue doliendo Esa pérdida Eh Mucha madre Encima Y nada Encima me manda El Tigger Llorando Mucha madre Pero para Esta no es Friends Entonces estuviste Más de un año con ella O sea Una cosa estuvieron Y terminaron ¿No? Todo piola Pero Me siento Un estorbo La mate Puta madre Me siento un estorbo Eh Tengo muy bajo autoestima Y creo que No Para mi Eso Soy ¿Cómo se diría? Soy muy apegado A las personas No Apego ansioso Desde que era niño No he tenido Ni amigo Huevo Ayúdame Puta Esto es un mal Pero ¿Cómo hacía? ¿Cómo habla? Dice Oye No Pero Yo O sea Sé de más De chicas Es verdad Sé Conozco más chicas Que Que dicen así Como no No tengo amigas Que bueno No sé Entiendo De repente un poco más Este El tema de las chicas Pero el tema de los chicos No sé si O sea Siempre hay un mechlo Que baja a jugar play contigo Se mete en su left No sé si a mí se puede llamar 100% amigo Petín Hay un hombre El típico Con el que juega Dios madre Creo que Ah Estaba llamando El huevón De despedida De despedida De despedida gente zapa tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu gente me pegaron ah no me estaré acá digo chamal lo dejé allá me pegaron te voy a contar una historia muy triste ya a ver por suerte no es mía la primera fila así que si lo puedo contar es de mi amigo llamémosle no sea bueno puede ser la creo que siempre es el mi amigo pero siempre termina siendo tu juan un día viene con nuestro grupo de amigos juan nos dice que esta enamorada de una chica llamémosle maria pues uno de nuestro grupo era amigo de maria entonces el le dice te voy a olvidar lo que hace es joder a cada rato a maria con su nombre tanto que un día en público los compañeros de la universidad dice que ya esta harta de que le jodan con el nombre de mi amigo entonces mi amigo estaba ahí escucha eso y ya pues no quiere que se moleste porque el quiere ponerla con ella no siempre lo mismo para no entendí osea juan dice a sus amigos me gusta maria y sus amigos a maria la empiezan a llamar juan oye juan como por joderlo entendí eso no quiere cagarla y dice que sabe disculpar nosotros lo ayudamos nosotros si lo ayudamos porque fuimos estuvimos hablando para ir un día caminando con ella y estaba ahí estamos caminando con ella y con juan y estamos caminando por una calle estamos a punto de pararnos porque al parecer ya por ahí ya nos ibas a despedir y juan nos hace una seña para que nos vayamos un poco lejos nos vamos pero tampoco tanto porque queriamos sapear y escuchamos que ella le dice maria quiero hablar contigo de algo osea para como se quedaron lo suficientemente estrecas como para que escuchen lo que habla que mierda y se pateo y no sabiamos que era la puerta de su casa donde estabamos parados se entro y dijo no 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 como si fuera un acosador lo rechazo puta madre y luego lo que empeora todo es que un par de semanas estuvimos hablando con ella yo y un amigo bueno un amigo y yo estuvimos hablando con ella y nos cuenta que ella pensaba que juan y yo éramos gays porque llevamos un porque llevamos varios curros juntos y como siempre andamos juntos porque éramos patas pero es verdad que éramos gays y por eso lo rechazo no bueno creemos que parados lo rechazo y esa fue la ofrenda nada mas triste que le dije que es que paso juan este es el se estica en este huevon de puro golpear mujeres que mierda este para esto lo vi o bueno lo vi en tiktok creo cuando un chico le dice quieres ser mi novia tu no eras gay osea ni siquiera le dijo no no se no y mandate un saludito para el grupo gotitas del placer oh esos son los de gota a gota puta me van a extorsionar si no los saludo un saludo para los de gotitas del placer un saludo para mis estimados por favor les pido que no me envíen gore a ver mano que he hecho ya fue no llevan mis mensajes ahora si puta que es esto huevon que es esto que tigre mas ca ya mano esta es mi historia a ver de como me frincionearon básicamente esto paso hace 6 años cuando estaba en el colegio en segundo año ya segundo año o secundaria a ver el contexto segundo año o secundaria cuantos años tienes 12 13 exagerando 3 años que 13 años ya me gusta una chica don viola y que mejor idea que volverme su amigo no ya bueno pero esta raro eh yo diria vamos a juntarnos y caernos bien pero desde el principio decir vamos a ser amigos porque ya después te quedas viendo así como amigo esta difícil después cambiar la situación oye me gustas hay que hay que no se hay que salir hay que ver o hablamos de chill oye de verdad me gustas o que linda tirándole sus comentarios como diciendo no se si me gusta como no se si me quiere como amigo me volví su amigo y me volví su mejor amigo no esta es la peor porque te voy a contar todo pero la cosa es que lo que fue como un momento bizarro entre los dos fue cuando ella una vez se me había declarado ah o sea la frente son es para dije ni cagando se me declaro yo estaba yo estaba en mi nube y me dijo este quiero estar conmigo y yo le dije si 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 quiero estar se despertó y luego ella me dijo este en un reto no pero como es posible yo te veía como un amigo que no yo solo te estaba poniendo prueba en verdad me decepcionaste y yo como que que no da madre ya sabía ya sabía ya sabía pucha madre estaba deprimido causa luego este pasó el tiempo si y en tercer año yo estuve con con una chica por fin mano por fin con otra ya y desde ahí ya no ya no hablamos hasta recién recién volvimos a hablar hace un año y o curiosidad ella se me declaró mano ya ahí está mi historia ya te cuento se declaró y después puso en su estado reto cumplido no mentira ay pero yo creo que la primera si se declaró la segunda es que a la primera si le gustabas pero se palteó ah como que da madre no sé se arrepintió y dijo no mejor ya no no dos veces pues suge pero cuenta que más pasó bueno de repente pasó total o sea de repente pasó recién y no quiere a chamar mande bonito pero que es esto a ver otro otro por favor una persona seria pide una persona seria Gente, me mando soyapeo de 25 lucas, dice. Un poco fake. A ver. Ya, mano. Mira, lo que me pasó a mí es que yo cuando entré a cuarta secundaria, conocí una chica, ¿no? Que es buena amiga mía y esa, ¿no? Cuarta secundaria, contexto 14, 15 años. Más no, ¿no? Y a los dos meses, yo me la declaré. Le dije, me gusta, así, ¿no? Que me parecía muy linda. Y ella me dijo que no, que solo quería que seamos amigos. Yo me la tomé normal y seguimos hablando normal en el colegio. Sí. Pero el próximo año, que ya era promoción de quinto, y tuvimos un viaje de promoción. Fuimos a la selva y nos dejamos en un hotel. Y en ese hotel, hubo una noche, que el organizador del guía nos llevó a una discoteca. Ya. Y en esa discoteca, bueno, bailábamos, tomábamos, ¿no? Y regresando al hotel, fuimos al cuarto de las chicas a seguir tomando con uno. A ver, para, para. ¿Quién era el organizador? Porque estás en quinto año, tienes 16 años como máximo, y nos llevaron a una discoteca. ¿Quién es el organizador? Se mamaron, weón. Discoteca y tomaron con 15, 16 años. Puta, no mames. Nos amigas, nos amigas. Y ella me dice, acompáñame al baño. Yo la acompañé, y ella se me acerca mucho. Y me empieza a besar, nos empezamos a besar, ¿no? Y después de eso, seguimos hablando normal. Pero nunca me dejó para estar, nada, solo seguimos siendo amigos. Hasta ahora le sigo hablando, somos amigos. Y eso, bueno, nunca le entendí. No sé si ella me quería o solo me gustó. ¿Solo me gustó? No sé si ella le gusta hacerse con amigos, pero... No, bueno, no sé, pues, ¿no? También, de repente, por estar en un día de joda y te quiere besar o quiere besar a un chico, no necesariamente le gustes. En su momento, también vas a hacerlo tú. Vas a salir y dices, oye, pues esta es linda, ¿no? O sea, no estaría con ella, es linda. Y me la chaparía, pero no estaría con ella. Estaba borracha, dice. Mucha mala. No quería decirlo yo. No, mentira. No, pues puede pasar. Puede pasar. Era el reto de la ballena sur. Era antes del suicidio. Uy, no puedo decir esa palabra, ¿no? Era un reto antes del... A ver, el otro. Puta, ya te cuento, pero puta, esto es bien falta, pecado. A ver, a ver. Mira, escucha, este... Esto fue, soy mi secundaria. Ok. Pasa que yo tenía mi grupito de amigos ahí, pecado. ¿Ya? Y la cosa es que a mí me gustaba una chica de ahí, porque entró justo ese año y como que nos conocimos bien rápido, pues. Y ya se sintió como que un poco... Me empezó un poco a gustar. Vale. Y la cosa es que luego de unos 3, 4 meses, creo, de estar en clase juntos, y así, ya quería decirle, Pepa, que me gustaba a la flaca. Ya. Y el puto yo estaba pensando, como chucha, le digo a esta huevona, nunca me he declarado, con su madre. Esta huevona. Y ya, pues, este, mis patas, dos amigos, no, tres amigos que tengo, dijeron, ya, mira, vamos a hacer esto. El plan es que tú la acompañes hasta su casa. Ya. Y en plan, para dejarlos solos, porque esos amigos con ella se iban como por la misma ruta. Y yo me iba para la ruta contraria. Y puta, la cosa es que yo dije, bueno, la voy a acompañar, pues, este, así nomás, para andar con los amigos, como excusa, ¿no? Ya. Y la cosa es que en una de esas, cuando estábamos como que cruzando, porque ya, eh, como la mayoría de la escuela me, me conocía. La atropella. Pero, qué raro, ¿por qué este huevón se va por acá? Se supone que, su casa queda del otro lado. Y ya, pues, este, eh, la gente me andaba siguiendo. Y la cosa es que mis amigos... Para, para, o sea, solo duró tres minutos, o sea, tú te fuiste por un lado, como en el colegio te conocían, este mismo medio por acá, lo voy a seguir. O sea, ¿eso era? ¿O tus amigos te empezaron a seguir? No sé quién debería seguir. Un huevón, fingió que tenía un calambre, y, puta, este, el otro amigo dijo, uy, chicos, este, este huevón tiene un calambre, lo voy a ayudar, me dice por otro lado. Y, más mal actuado, esa huevón, pues, este, bueno, vámonos por otro lado. Caso actuado. Y, la cosa es que, caminando así, re tranqui, eh, yo, este, puta, me arme de valor, le dije. No. Oye, la verdad es que, este, en todo ese tiempo que hemos estado juntos, ya que, le he pasado piola y así, y me gusta, fe. No. Y, la cosa es que, esta huevona, se ríe, no, y me dice, que tú no eras ahí. Put, no, de verdad, ni cagando. Otro día te iba a decir que, me gustaba tu amigo, y ya, ay, ya, ya, no quería tener nada en la secundaria, concha su madre, un genente de mierda. No. No, huevón. Sub, que cree que va a tener la flaca, ríense. No lloró, mano, es actuado. No lloró. Hoy empata con, con foto de Adolf H. Me manda, tú y yo, me manda. No lloró, no lloró, no lloró, no lloró, no lloró, no lloró, no lloró. Y un referee, y... ¿Qué es esto? A ver. Hola, Darick. Hola, mano. No me mandó audio, solo puso hola, Darick. Hay tres seguidos que solamente han puesto pen y no han puesto nada más. No mandaron nada más. A ver. Mano, me dejaron la friendzone porque la flaca estaba haciendo un reto. Pues, me la declaré bien bonito y me dijo, perdón, te veo como un amigo. Después la flaca me dijo, era un reto. Me enamoré de ella porque le veía bien bonita y buena onda. Y me enamoré al instante, pero de repente la noté más cerca y todo. Y me ilustré bien feo con ella y me declaré diciéndole que sería mi luna y mis estrellas. Y me rechazó. Me dijo que me veía como amigo y le daba asquito. Puta madre. Bueno, eso me lo escriba y no me lo ha mandado con audio. No te pases de pendejo. O sea, ¿qué le cuesta decir? No, nomás. Mano, yo tengo una historia bien viola, pero... A ver. Quiero escuchar mucho el fondo porque soy en la calle. Ya, a ver. Me voy a salir de trabajo. Se me lo han robado. En la secundaria, eh... Justo había venido una chica nueva. Ok. A mi salón. Y yo la vi. Y yo dije, puta, qué bonita. Causa. Y me gustó, pues fue... Me impresionó a la primera vista. Dije, puta madre, qué bonita. No sé, ve. Ya. Y yo en ese momento era bien pateado, pero no sabía qué decir. No sabía si hablarle o no. Y luego, poco a poco, pues compañeros de mi salón comenzaron a hablarle y poco a poco me fue acercando a ella. La huevada es que... Me entero que ella tiene novio. Y yo en mi mente estaba como que no, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero... Ok, ok. Pero el problema es que aún así quería estar con ella. Ya. Y de verdad, te juro que hacía todo lo posible por... Pero o sea, la chica entonces viene de otro... O sea, de por ahí nomás, ¿no? Porque cuando viene de otro colegio, así que me mudé. No, pues... Oye, pues no, te traje... No sé. Oye. Un chocolate. Pero ya séle su tarea. Le forraba su cuaderno. Puta, no. No decía, no sé. Puta, le hacía reír. Cuando se sentía mal, estaba con ella. Y... Puta, no sé. Hacía... Cualquier huevada solamente por estar con ella, ¿verdad? Ya. Entonces... No lo culpo. Una vez... Creo que estuve como seis meses, creo que ilusionado con ella. Ya. Y ella seguía con su novio. La verdad es que un día, eh... A ella le robaron. Creo así. A ella le robaron. Y me avisó, pues me dijo... Oye, me robaron y toda esa huevada. Y yo lo que hice fue... ¿Y tu novio dónde estaba? O sea, ¿dónde está? O sea, yo te... O sea, si no, ¿por qué te avisó a ti y no al novio? Estaba tirándole mierda al novio para que la dejara, en plan... Y estaba tirándole así, al final... Pues lamentablemente, duro considero que habrá sido unos ocho años, por lo menos. Y ahorita ya había terminado su relación. Pero bueno, a ver... Al final... No me lo dijo en la cara, pero... Hacer todos esos esfuerzos y al final no resultó en nada... Pues ya me di cuenta de que ella estaba en la friendzone. Donde no podía conquistarla a pesar de todo lo que hice por ella. Y pues bueno, pvp, Manu. Pero... Me dice... Me ha metido el mayor bait de mi vida. Manu, yo tengo una historia bien piola, pero... Me ha metido un mayor bait. No le dijo para estar, porque él asumió que ya no quería nada. Y estuvo, ¿qué? Ocho años, no sé, ya no entendí nada, güey. Me ha mandado una foto... ¿Qué es esto, güey? Puta madre. A ver. Manu, me dijo que no salía con Perón, no sé si son de comas. No, pejente. Me pasa en TikTok, pelos de estúpidos. A ver, hola, Dari. Bueno, yo tengo una historia un poco palda. Bueno, cuando estaba en pandemia, conocí a una chica, ya que nos mandaron a hacer trabajo juntos. Yo hacía de todo para estar con ella. Incluso le dije que perdí el archivo para estar tiempo con ella. Luego del trabajo, le dije que me gustaba y me dijo que no. Que no podía estar conmigo, que solo seríamos amigos luego de tres intentos. Oye, ¿cómo? Luego de tres intentos, hoy es mi novia. Pensé que iba a decir, luego de tres intentos estoy en la cárcel, puta madre. O sea, no hay otra salida. O es tu novia o estás en la cárcel, güey. Pero ¿cómo que luego de tres intentos? A ver. Manu, ¿cómo, chucho, voy a tener un papel a con tantos femeninos y te miro y sé el pensante? Es lo que me manda un audio. No, hermano, yo tengo un pata que no te ve. Ay, ya, la historia no es de él. Es de su pata que, por cierto, no me ve, ¿no? Entonces sí puede llegar a tener afecto. Es que tuvo bastante contacto femenino. Ya, a ver. Lo que pasa es que este huevo, puta, es bien pinga suerte, bien... La mierda. Bien pinga suerte y bien... Y de su drama cada año. Puta madre. Lo que pasa es que... No, no llame, no llame porque se me cortan los audios. De lo que le conozco, tuvo bastantes novias. De esas bastantes novias, ha habido bastantes intentos de declaración. Pero para, ¿cómo? A ver, bueno, ¿qué sigue? Una no estuve yo y la otra sí. En dos la han rellasado, vale. Lo que pasó es que... No, no, ¿y ahora qué hago? ¿Se puede cancelar así como para que no puedan llamarme? Esta que me llamo. Que en el año y en el día de que, como se llama, te regalaron una flor amarilla a la chica que te gustaba o a tu novia, pues ese don se iba a declarar justo ahí. La cosa es que la huevo, cuando se iba a declarar y había tenido todo, todo, todo preparado para declararse. El cartelito y la florcita amarilla hecha de papel de pobre. Llega y puta, en el recreo va su esto y encuentra a un pata regalándole un ramo entero de flores amarillas. Yo, puta, con toda buena onda y no querer cagar su amistad entre ellos, le quité el cartel y la flor y me lo llevé corriendo. El concha sumario me gran puteó, pero estaba bien, mano. O sea, a ver, tu pata se iba a quedar una chica, el día que le llevo su, bueno, no era rosa, era su plantita amarilla, su flor amarilla y su cartita. Otro huevón viene con un ramo y para que no pase palda con su florcita y él con el ramo, te lo llevaste corriendo. Héroe, dice, y no sé, puede ser, pero lo salvó. De repente, imaginas que la chica hubiera aceptado a él, hubiera quedado ya como el real sigma, porque con una sola flor, y rechazó al que le dio un stack. Todo lo veía, Minecraft. Rechazó al que le dio. A ver, Darik, un día conocí a una flaca en pandemia, hablamos normal durante un año y empezó a salir con un chico. En ese lapso de su relación me invita a su cumpleaños en Loma Amarilla. ¿Dónde será eso? Así que llego, pero mi plan era declararme luego de su cumple. Pero justo en esa reo me entero que estaba con su flaco, estaban en planes. Uy, algo así me pasó una vez a mí. Yo la apoyé, pero por mi bien le dejé que... ¿Qué cosa? Ah, le dejé de hablar. Luego de ocho meses le escribo. Me dice que terminó con su novio. Deja que termine de escribir, pues... ¡Ay, eso! Aún no termina. Deja que termine de escribir, pues... Bueno, termina de tu historia. Chama, le falta, estaba piola. Debe ser bien bajo para que te rechacen. Ok. La firma es recontra bajo. Chato. No. No, se va a tirar. Amigo, pero ponga el minuto, pero no, bien. Se va a matar. Voz de choro. Defrendete. Voz de choro. Todo era la canción, ¿eh? Adiós, pa... Adiós, popó. Adiós, popó. Mano, no importa si se ve en el baño. Bueno. Lo que pasa es que... Yo subo con una chica. Chama, ya. Se ve cuando subía a Ecuador. En Ecuador, vale. Y yo le daba regalos y todo, ¿no? Ajá. Y yo le daba regalos y todo. Y yo le daba regalos y todo. Y yo le daba regalos y todo. Y yo un día como que la noté de fría y fui a hablar con su amiga. Y con su amigo pasó otra cosa. Entonces como que empecé a andar con su amiga. ¿Qué? Un día así, de la edad, me cuentan que los dos se pusieron a hablar. Y que empezaron a describir al chico que les gustaba. Y caí yo. Y ya, se pelearon. Y me andaron a la verga. Me fundaron y después no sé ninguna chica me volvió a ver en el cabalillo. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Te gustaba una chica? Como, no entendí muy bien qué pasó. Adiaste con su amiga a ver qué pasó. Ah, porque se puso fría. Terminó estando con su amiga. ¿Y lo fundaron? Ya no entendí. ¿Y dónde está el friendzone acá? ¿Dónde está el friendzone ahí? Oye, ahora la historia del men. Ese que lo habían... A ver. A ver, el chico, bueno. En la fiesta, con su novio, la apoyé. Le dejé hablar por ocho meses. Entonces... Ok, ahí nos quedamos. Le escribo y me dice que terminó con su novio. Y le empieza a tirar mierda. Pucha madre. Y yo como buen amigo, también le tiré mierda. Al caso. Empezamos a volver a hablar y salir como amigos. Para eso pasaron varios problemas. Peleamos por abozadas. Así, bien tóxicos. Mano, aún no acabo. Pucha madre. Vale, falta, falta. Tama madre. A ver, hay otro mensaje que quedó la mía en uno solo. Salí con una... Una weona, como pone él. En año nuevo. No la conocía. Este... No la conocía. Pero yape, dice. Ya que chu. Dije. Bueno, el chiste es que pasamos año nuevo juntos. O sea, pasa año nuevo con alguien que ni conoces. No mames, tiene que ser muy especial para pasar año nuevo conmigo. Bueno, pasamos año nuevo juntos en el centro conversando y eso. Y la flaca no dejaba de decirme que las cosas fueron mal con su ex. Bueno, igual que hable del ex. Sea bien o mal. Es red flag, eh. Este... En cualquier situación, creo yo. Y que... A no ser que tú saques el tema. Bueno. Y que quería estar sola por un tiempo. No le creí. Hablando con ella, nos empezamos a quedar callados. Y soy muy aburrido. Soy un aburrido de mierda. XD. Bueno. Y eso que doy mi jugada. Estamos sentados en la banca. La rodeo con mi brazo para que se apoye. Y puta madre. Termino... De grabar y me centró. Me dijo. Esa mano. Tamare, que palda. ¿Cómo que de grabar? Estaban grabando. La segunda vez que salimos. Trajo una amiga. Y un amigo. Su amiga tiene 15. ¡No! No es relevante. Pero me cagué de risa. La cosa. Es que la segunda vez que salimos. Casi ni hablamos. Era ella. Y AP. Sí pagaba. No voy a mostrar la foto. Pero. Y la friendzone. O sea. Ya. Te digo que... Como que esa mano. Pero no te declaraste. No te... Referencia. Estaban grabando los juegos artificiales. Ah, ya. Explícate bien. Explícate bien. Ok. 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 Retomamos. Hace un rato. Empezó a tirar mierda al chico. Yo le tiré también mierda al chico. Dice. Ok. Pasaron varios problemas. Empezaban a pelear con la chica. Bien tóxicos. Para esto. Ya era 2024. Empezamos a hacer agarre. Agarramos en el parque. Así. Bien sexoso. Dice él. Pero por mi parte. A mí me gustaba. En realidad. No me gustaba. Pero necesitaba afecto femenino. Porque extraño a mi ex. Mano falta. Tamare. Ya no entendía. Yo pensé que a la chica le gustaba. A ver. Mano. Yo conocí. En primero de secundaria. Yo la conocí. En primero de secundaria. Y éramos muy buenos amigos. Yo era. Al típico amigo. Que le contaba. Que chicos le gustaban. Y así. Mano. Me gustaba. Pero. Eh. Yo nunca he sido. De tomar la iniciativa. Claro. Que sean amigos. Siempre te cuenta. Ya la de. Este. ¿Cómo es? La de que. Puta. Me gusta Miguelito. Tamare. El estúpido. Encima. Encima. Le gusta siempre. El que nunca. Este. El que nunca estuvo. O el más bully. Estuve así. Hasta finales de segundo. Y cuando me declaré. Me dijo que. En ese momento. Ya había pasado. Eh. La ilusión. Porque también. Se había enamorado de mí. Cosa. Que me confirmó. Su mejor amiga. Pero. Porque dado. No lo hice. En el momento. Puta. No mames. Y después de seis años. Sigo enamorado de ella. Aunque tenemos. Casi nulo contacto. Y solo la veo. Por historias de IG. Y ahora. El sábado. La veo en un tono. Dame consejo humano. Manda saludos. A los offliners. Y a los Fabián del chat. ¿Cuántos Fabián hay en el chat? Llama. No llamo a tu. Tu pañuelo. Con que lo lo formo. Nomás. Tú mismo eres. A la verga. Pues no sé. Es que. Que. No le hablen. Qué cosa. No hablen. No hablen en seis años. Ya después. ¿Qué hablas? Nada con un. Nada. Tiene que tener que tener un carro piola. Y ya con ese carro. Pero que te ve llegando. Uy. Ese carro. No mentira. Mano. Me da igual si es lunes. Es triste. Vamos. Estamos miércoles. Puta. Eso me mandó. A la miércoles. Me mandó el real. Este. No sé si me ha pasado. Me ha pasado un Wattpad. Me ha pasado un montón. Huevón. A ver. El martes es gris. El mercredor también. Jueves. No me importas. El viernes estoy enamorado. La felicidad que tengo. Se desborda de mi cama. Me siento muy satisfecho. Y es que. El show. Que le brindé a Mari. Fue un éxito. Esto de aquí lo ha sacado de un. De algo ya. Ha hecho ya. Todo. Ese esfuerzo valió la pena. Porque hoy saldré con la chica. De los ojos hermosos. Tengo que decirle. Algo. Muy importante. Te parece si salimos después del colegio. Ella. Dijo ella. Acompañada de una sonrisa pícara y perfecta. Mientras mi mente. Apresurada. Solo piensa. En. Que. Falta un tilde. En que. En que. Ah no. Está bien. Que probablemente después de la charla. Ella. Me permite sentir el calor de sus labios. Salimos de la escuela. Ella. Modelaba. Concha su madre. Modelaba. A la vez que caminaba. Mientras yo. Embobado. Admiraba su belleza. Era una modelo de alto prestigio. Mientras yo. Era un guas. Un guapa de esto. Mientras yo parecía un indigente esquizofrénico. Sentía que alguien nos miraba. Y nos perseguía. Me he vuelto tan loco. Por culpa de los ojos de Mari. Charlábamos. Nos reíamos. Y era el mejor día de mi vida. Yo estaba muy feliz. A diferencia del. Perro que nos cruzamos. Que muy airado. Trata de intimidar a Mari. Y va corriendo. Hacia ella. Asustada por aquella bestia. Peluda y rabiosa. Me abraza. Y se refugia en mis brazos. Mientras yo no sabía. Si agradecerle al cachorro. O espantarlo con rocas invisibles. Sin duda. Fue un. Gran momento. Donde me sendí. Todo un héroe. Llegamos a. Un parque. Nos sentamos. En el pasto. Y el señor. Sol. Nos daba indicios. De molestar. Me perdí. En los ojos de Mari. Estaba tan. Estaba tan bonita ese día. Como las flores. De mi alrededor. Mi corazón. Empieza a bailar. Un jazz. Lento. Mientras espera. Las palabras de aquella mujer. Me toma de las manos. Y me siente con suavidad. Y me siento. Y no. Y siento la suavidad del cielo. Cayendo sobre mi. Tratando de no alterarme demasiado. Para no arruinar este. Momento. Amigo. Voy por la mitad creo. Ella empieza a hablar. Y me dice. No sabes lo complicado. Que se me hace decirte esto. Y es que. Te amo. Pucha madre. Me hace muy feliz. Cuando charlamos. Me gusta. Tu presencia. Tu forma única. De hacer reír. Alegra. Es mi día. Cuando estoy bajoneada. Eres muy especial para mi. Y me gustaría ser más que tu amiga. Mi corazón se detuvo. Y mi alma divagaba lentamente. Mari se reía a carcajadas. Mientras mi rostro se llenaba de emoción. Por aquellas palabras tan bonitas. Que me dijo. De repente. Veo a dos compañeros de mi clase. Grabándome. A lo lejos. Y riéndose de mí. Yo no entendía. No. Lo que estaba pasando. Y la situación. Ya no me. Agradaba para nada. Desesperado. Busco una explicación. En los ojos hermosos. De Mari. Y. Con una voz burlona. Y. Reveladora. Me dice. Te gustó. Mi broma. No. Puta madre. Mano. Hágalo realidad. Doxéalo. Pensé que era un Wattpad. Pensé que era un Wattpad. Más cagado. Eres o te haces. Dice. Que era larguísimo. No sé ya. Cuando vi que estaba bien redactado. Digo. Esto no lo puedo haber escrito en un sub. Ni cagando. A ver. Mano. El último día de clase. Me declaré a una chica. Que me empezó a gustar. Con mi cartelito. Que me hizo. Que mi amigo hizo. No. Pero cómo vas a declararte. Con un cartel que hizo alguien más. Y me dijo que. Que no. Lo cual. Era obvio. Porque. Meses antes. Le dije que me gustaba. Su amiga. Resultó. Ser lesbiana. ¿Sabes por qué? Eres un recontra cabón huevón. Lo cual terminó siendo pareja. De otra amiga. Que mierda. Y este es el cartel. Me mandó el cartel. Esto tiene que ser mentira. ¿Quieres ser mi Swifty? Le hizo un cartel. Esto tiene que ser mentira. Este es fake. Está jodiendo. Quieres ser mi Swifty. I love games. No me cagues P. Por ti me escucho todos los álbumes. Todos los álbumes de Taylor Swift. No creo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Recuerdan la historia? Que hace tres partes. No sé qué pasó. Bueno. Me dice. Al final. Bueno. La chica. Al final. Subo con la chica. Un poco tóxico el asunto. No sé qué cosa. Este. A él le gustaba. Pero no tanto. La verdad es que creo que solamente extrañaba afectos femeninos. Me dice. Finalmente un día quedamos para tirar en mi jato. La verga. Tiramos. Pero a la firme. Ni me vine. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? No sentía nada. En todo sentido. Parecía que tenía la muerta. Luego de todo eso. Yo solo quería estar en una relación con ella. Y se lo dije. Pero ella notaba que lo que yo sentía era falso. Porque cada vez que nos veíamos para hablar. Hablaba yo de mi ex y ella del suyo. Bueno. Un día la recojo de un lugar. Y le pido que me acompañe a comprar algo. Luego de comprar. Vamos cambiando. Y me preguntó. ¿Cómo le iba? Y le pregunto. ¿Cómo le iba? Luego de despotricar de sus profesores. La interrumpo un minuto. Porque me parece ver un amigo en común que tenemos. Pero. Se enoja así. Bien tóxico. ¿Por qué? Intentar ver con ella. Razonar. Pero me mandó a la mierda. En plena calle. Encima. Se me derramó mi gaseosa. No, mano. Termina. También un hueón. Luego. De que me mandaran a la mierda. Voy caminando por la calle. Y me encuentro a. A mi nuevo gato. Ok. Totalmente random. Me mandó una foto del gato. Supuestamente se la encontró en la calle. Y se la llevo. A ver. Ok. De todo esto ya pasaron tres meses. Hablamos hace poco. Pero dejé en claro. Que ya no quería ser su amigo. Por lo tóxica que es. Y me enojé. Ok. Pero ya no estoy enojado. A veces quiero hablarle. Solo para cachar. Solo para cachar. Dice. Pero no creo que sea correcto. Me pone un emoti de. Un. Esto de gatito. Chao, mano. Tengo más historias. Pero para otro día. Bueno. Sacaste un gato de ahí. Ni tan mal. La verdad. Sacaste un gatito de ahí. Audios, mano. Sí. Pero nadie manda audios. Estamos mandando puro. A ver. Mano, escucha. Manzana. Pucha, madre. Para eso piden audio. A ver. Otro. A ver. A ver. A ver. No, es el mismo, ¿no? Es el mismo. A ver. A ver. A ver. A ver. Hola, mano. Le P. Me están matando los reales. A ver este de aquí, ¿qué es? No hay audios. No hay audios. A ver este de acá. ¿Qué es este? Dani, escúchame. Con su fotito de... ¿Cómo es? De... El... ¿Cómo se llama el emotes? Yo no, mano. Yo no. Bueno, tú no. A ver. 15 mensajes. Amigo, pero son puros, puros textos. Vale, verga. A ver este de aquí. Mano, qué rico estás. Quiero meter de todas las... No terminó, ¿eh? Yo lo pausé. Mano, baneame, baneame. Toma. A ver, ¿qué es esto? Voy a leer... Dos más, ya. Mi morguezino. Mano, no es un audio. Pero nomás diré que me declaré a mi amiga de años. Y ella nomás me dijo... Jaja, gracias. E ignoró el tema. Puta, madre. La extrema corte más sad, creo yo. Me estás extorsionando, gamsa. Mando, el audio que te mandé. Sí, weón. Mira todos los chats que hay, weón. Tengo que buscar tu... Tu audio. Mano, leve, me da falta mandar audio. ¿Por qué no contestas, perra, conchetumare? ¿Ajá, por qué no contestas, conchetumare? Tú le escritas lo ponés en la página, conchetumare, Nicolás. ¿Eso es de este...? ¿La pantela? Timbra y llamá. Para que quede como un huevo, un brazo que quede. Puta, mano, te contesto mil logres aún. Te contesto mil logres. Ya, vamos a leer uno más, ya. Es que al final yo creo que se partieron de mandar audio. Y prefieren escribirme, realmente. Mano, me da pena mandar audio, ya ves. Ya, mano, la típica, pues, es una flaca del cole, me gustaba. La cosa es que yo salí con esa flaca y ahí fue mi primer chape. La concha. Al día siguiente, yo le digo, ¿puedo agarrarte la mano? Bueno, ese tipo de cosas no se preguntan, ¿no? Como que, oye, este... Yo sé leer las líneas de la mano. Nada, la que es mentira. No sé si mañana te mueres. Puta, o sea, dile cualquier cosa que te va a creer y ella no sabe. A ver, ya le agarras la mano. Y me evita, pues, así durante casi dos semanas. O sea, te evitó después del chape. ¿Qué tan feo besaste, güey? O a veces no me evitaba hasta que pasó casi otras dos semanas. Y ella me dice para hablar serio, pues. Y obviamente dije, mierda, ¿qué me dirá? Y puta, me dice que sigamos siendo amigos. Y yo me quedé ahí en blanco. Y solo le dije, normal, P. Me retiré y me fui directo a la academia. Y luego preguntar por qué. Y escribí un montón de cosas bonitas. Literalmente está escrito así como leí, eh. Me fui directo a la academia. Y luego preguntar por qué. Y escribí un montón de cosas bonitas. Todo escrito en un papel. Todo cagado. ¿Qué? Y luego se lo entregué. Literal. ¿Cómo? ¿Cómo? Tu papel cagado. Yo no podía verla a los ojos. Y bueno, al final me mandó un mensajote. O sea que te fuiste a la academia. Le escribiste en un papel. Todo lo que sentías. Y se lo entregaste. Eso es lo que entendí. Y lo que le... O sea, lo que... Ah, me mandó el mensaje que le envió la chica. ¿Este es el mensaje que le envió la chica? Ah, la mierda. ¿Cuál es miércoles? Buenas noches. Te escribo porque pienso que también necesitas saber ciertas cosas. Primero debes saber que no es tu culpa. De verdad. No te debes de echar la culpa de todo de... Por todo lo que pasó. Porque no es así. Si íbamos a echar la culpa a alguien sería a ambos. Porque ambos tuvimos que ver. Nuestras diferencias nos jugaron en contra. Y yo pensé que estaba lista para estar con alguien. Pero no es así. No he madurado lo suficiente. Y para tener una responsabilidad así. Además debo sonar... Sanar sola. Luego para poder estar en una relación. Me gustas. Sí. Dice. Pero no lo suficiente como para estar en una relación. Puta. Y no es que hayas hecho algo malo. Para nada. Lo contrario. Me demostraste que tu forma de querer es tan sincera y bonita. Además tienes responsabilidad afectiva. Y eso es decir... Eso es difícil de encontrar en alguien. Pero simplemente no puedo hacerte esto. Iniciar una relación que luego termine mal. Y después no hablarnos más. Porque como amigos estamos bien. Y lo mejor... Amigos le escribieron el real textazo. Como amigos estamos bien. A lo mejor no es que tú quieras. Pero si es una decisión... Si es una decisión que me haría sentir más cómoda. También debo pedirte perdón por mi indiferencia. Supongo que lo notaste. Pero era una manera de alejarme sin hacer tanto escándalo. Por así decirlo. No fue la manera. Lo sé. Debí decirte las cosas claras. Cuando quería estar sola. O simplemente cuando no quería hablar. Por eso te pido perdón. Además, también lo siento por no poder mirarte a los ojos cuando querías hablar esa tarde. Perdón. Pero no podía mirarte. Y saber que lo que dijeras, por más bonito que haya sido, no hubiera cambiado mi decisión. Es un mal, eh. Lo siento. Por querer huir. Amigo, pero el recuento dramático. No sé qué más pasó ya después de eso. Rápido solamente fue un beso. El recuento dramático. Lo siento por querer huir. ¡Pah madre! No, pero las chicas son así un poco más dramáticos que los bros. A ver. Y no haberte dicho casi nada. De verdad, perdón por eso. No fue la manera correcta de reaccionar. Solo no sabía qué hacer. Nunca había estado en una posición, en esa posición. Y supe qué hacer. Y supe qué hacer ni qué decir. Les supongo que será. No supe qué hacer porque está mal escroto. Sabía que todo lo que dijera iba a estar mal. Y así fue. Mi elección de palabras no fue la indicada. Por eso, perdón. Ya se disculpó como cinco veces. Tampoco me gusta que te atormentes diciendo que es tu culpa y que eres un idiota. Porque no es cierto. ¿Qué le habrás mandado también en el mensaje? O bueno, en la carta. Puedo decir que conocí una parte que nadie supo entender de ti. Y me siento halagada porque hayas confiado en mí para contarme todo lo que hacías. Te pasaba, pasabas por lo que te gustaba y más. Porque me gusta escucharte y leerte. Pero no es suficiente para empezar una relación. Te dije que necesitaba tiempo. Y de hecho... Y el hecho de que tú siempre mencionaras ese tema me ponía incómoda. No mames. Claro, siempre decía como... Estaba hablando... Oye, ¿y qué deseo ya nace? No, no sé. Bueno, ¿dónde me quedé? Relación, novia. No me siento lista para una relación. No veo siendo la novia de alguien en estos momentos. Si te preocupa mi decisión sea influida por un tercero. Te digo que no. No es así. Y no hay nadie... No hay nadie más. Por así... Por si pensaste. Necesito tiempo para mí. Y tú necesitas tiempo para ti. Podríamos verlo como que somos el cliché de persona correcta en momento equivocado. ¡Tan madre! Oye, pero... Te rechazó bonito, ¿eh? Es florazo, obviamente. Florazo, no mames. Pero te rechazó bonito, al menos. Porque algunos te dicen... ¿No eras gay? ¡Tan madre! O... Reto cumplido. Después de estar todo el día con... Reto cumplido. Ahora que recuerdo... Yo andaba ocupado en la academia y prácticamente ella me decía para salir. En ese momento estaba presionado por mis viejos. Y no podía salir... Por ella, por esos temas. ¿Qué cosa? Con la misma chica. Ya no entendía. La cosa es que... La cosa... Que las cosas seguían re incómodas. Las cosas después de darle esos mensajitos. Tipo... Tus ojos no son azules, pero encontré el cielo en ellos. Y... Pues seguía hablando con ella. Pero muy poco. Pero seguía acompañándole a su departamento. Después ella me seguía gustando hasta... Se hizo flaca del bagazo, dice. No, puta madre. No que no. No que no le gustaba a nadie. Bueno, yo andaba ardido. Pero poco a poco lo estoy aceptando hasta que la terminaron. Porque el huevón le fue infiel. Puta madre. Eh... Luego se disculpó conmigo. Pero yo también hice huevadas. De las que también quería disculparme. Ah, ya. Después de unos meses fue lo que estoy leyendo ahorita. Igual me seguía gustando a pesar de que... De que sea... De que sea flaco de ese pata. Ah, volvieron. Ya no entendía. Pero me quitaba los lentes para no notar los cambios... Que... Ella se hacía. La verga. Bueno. Suficiente. Mano, mejor lee Wattpad, dice. No, man. No, ya. Ya intenté escuchar audios. Los audios son puro, este... Puro video de TikTok.